Padres de familia de la Escuela Paul Percy Harris, ubicada en la agencia de Santa Rosa Pansacola, exigen al Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, cambien la plantilla de maestros adheridos a la Sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación que elaboran en esta institución educativa, debido a que no permiten la llegada de un director o directora a esta escuela, situación que afectará la entrega de documentación a los menores que egresen. Los padres de familia indicaron que esta manifestación se dio porque este jueves 23 de marzo, cuando llegaron a las instalaciones de la escuela primaria, sin autorización de los padres de familia, los maestros y maestras cambiaron los candados y decidieron suspender labores. Queremos un director o una directora que ya nos adjudicó el YEPO y que las profesoras por eso tomaron la instalación, a tempranas horas llegaron, cambiaron candados y se encerraron, porque ellas no quieren que entre la directora asignada por el YEPO. ¿Por qué no quieren? Porque dicen que con eso estamos violentando sus derechos laborales y ellos están violentando los derechos de nuestros niños y los derechos de nosotros a la educación de nuestros hijos. Ellas viernes con viernes nos han suspendido clases, sin que esté marcado en el calendario y sin que sea día festivo. Y se le ha respetado, no les hemos hecho nada. El día de ayer tuvimos asamblea extraordinaria con los padres de familia y ahí se les quedó bien claro que jamás estábamos haciendo la petición de la remoción de cambio de planilla. Simplemente que queríamos ya director o director y que se pusieran a trabajar como Dios manda y para con lo que le pagan, porque ellas son trabajadoras, reciben un sueldo, no son dueñas del inmueble y ellas tienen que cumplir con sus funciones, ellas tienen que cumplir con la mínima de horario que tienen y después de ese horario pueden hacer lo que quieran. Les hemos permitido que se vayan a sus reuniones sindicales, les hemos permitido que se vayan a sus asambleas, que se vayan a sus congresos, aún habiendo un acta en donde los papás pedían que ya no suspensión de clases y ellas estuvieron presentes en esa asamblea, pero ellos no pueden provocar ni incitar a un enfrentamiento, ya que ellos, como todo mundo lo sabe, lo primero que hacen es traer gente de su sindicato o grupos de choques por parte de su sindicato. Y el llamado ayer fue a todos los padres que no a la violencia. Claro, los papás están enojados porque llegamos con nuestros niños en la mañana pensando que iba a ser un día normal de labores y que ellas iban a externar sus inquietudes adentro y nos encontramos con que las profesoras, por su gusto, cambiaron candados, tomaron la escuela y ahora le empiezan a mensajear a los de su sindicato que las tenemos secuestradas. O sea, les gusta hacer y luego chillan, no se aguantan, ellas mismas están encerradas. Les fui a decir que si van a salir me dijeron que no van a salir y yo lo que estoy viendo es que estas mujeres no tuvieron madre o no tuvieron que las diera de mamá. Explicaron que los maestros de la sección 22 se niegan a cambiar de director porque literalmente hacen lo que quieren. Dieron a conocer que todos los viernes no hay clases en esta institución y que si hay movilizaciones por parte de su sindicato suspenden labores, lo que afecta la educación de sus hijos. Con imágenes de Azarel Guevara, informó para MBM Televisión, Karime Cruz.